No lo acueras, sé que tendrás que llorar Solar y llorar, solar y llorar Y no ves que no me quisiste, pero vas a estar muy triste Y así te vas a caerá ¡Ven a México! Con dinero y sin dinero Hago siempre lo que quiero Y mi palabra es la ley No tengo trono ni reina Ni nadie que me confía